Entonces, vámonos por favor a Proverbios. ¿De qué hemos estado hablando, mis queridos hermanos? ¿Hermanos? De decisiones, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tenemos problemas para tomar decisiones, mis queridos hermanos? Tenemos problemas, nos cuesta tomar decisiones, ¿verdad que sí? Muchas veces. ¿Y qué tenemos que hacer o qué tenemos que contestar en esta cosa? ¿Cómo tenemos que hacer lo otro? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Tenemos problemas para tomar decisiones. Entonces, la Biblia es un libro de principios. Diga conmigo principios. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia no es un libro de relatos. No es un libro de narraciones. Gracias, bebé. La Biblia es un libro de principios espirituales, ¿sí? Y como principio espiritual entendemos que son normas, son reglas, son instrucciones, ¿verdad? Que deben hacerse. Ahora, miren. Una instrucción es una ley, una instrucción es una dirección, es un absoluto. Cuando decimos absoluto nos referimos a cosas que no se pueden cambiar, a cosas que están establecidas de esa manera, por Dios en su palabra. ¿Sí? Vámonos por favor a Proverbios capítulo 2, les decía. Específicamente, vámonos al capítulo, al versículo, capítulo 2, versículo, déjeme ver. Vamos a avanzar un poco más. Estábamos hablando de la sabiduría, ¿verdad? Del entendimiento, de la inteligencia, de la prudencia y del conocimiento. Vamos a ver el versículo 4, por favor, si lo tienen me dicen amén. Amén. Versículo 4, léanlo conmigo, por favor. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ok. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando en el entendimiento, terminando la palabra entendimiento o queriendo identificar o comprender mejor lo que significa entendimiento. Bien. Entonces, ¿han estado siguiendo los mensajes de las 11? Levánteme su mano, ¿quién ha estado siguiendo los mensajes de las 11? ¿Sí? Más o menos. Vaya pues. Entonces, ¿la sabiduría sirve para qué? Sirve para ver las cosas como son hoy. La sabiduría de la palabra me sirve a mí para entender las cosas como son hoy, para ver mi problema. Ahora, voy a tratar de hacer esto lo más práctico posible porque, como les digo, yo estaba predicando en el servicio de las 11. Sin embargo, ahora para hacer este cambio, yo quería que los hermanos de las 11 también disfruten a la pastora. Entonces, vamos a hacer ese pequeño cambio. La sabiduría sirve para ver las cosas como son hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos problema en entender dónde está nuestro problema? Oigan esa pregunta, por favor. ¿Cuántos de nosotros tenemos problema tratando de entender dónde está nuestro problema? O sea, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué decidimos como decidimos? ¿No se han dado cuenta que cuando uno viene a sentir, actúa de una manera que no se esperaba por qué actuar así? ¿Alguien le pasa así, aquí? Ahí dejen a la dielita, no se preocupen. ¿A alguien le pasa aquí que cuando viene a sentir, dijo algo que no tenía que decir? ¿A alguien le pasa aquí que cuando viene a sentir, reaccionó de una manera que no sabía que iba a reaccionar? Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa muchas veces porque hemos influenciado todo esto por nuestro viejo corazón. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo les mencioné y les expliqué que en el viejo corazón hay una naturaleza y en el nuevo corazón hay una naturaleza? ¿Sí? ¿Cuánto recibieron ya al Señor Jesús como suficiente salvador personal? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuando recibieron al Señor Jesús como su salvador personal, ese día dejaron de haber problemas? ¿Ese día dejaron de luchar contra su vieja naturaleza? Ese día, mis queridos hermanos, llegaron y dijeron, no, la verdad es que este es mi problema y ya lo solucioné. ¿Dejaron de enfrentarse contra el orgullo? ¿Dejaron de enfrentarse contra el enojo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No se dieron cuenta que ahora hay una batalla entre el nuevo y el viejo corazón? ¿Sí? Ahora, ¿es eso que está en el viejo corazón lo que hace explotar? Lo que hace que salga de nosotros orgullo, lo que hace que salga de nosotros enojo. Lo que hace que salga de nosotros todas estas cosas de ver mal a los demás, de ver de menos a los demás. ¿Sí? Ahora, ¿quieren que les diga algo? ¿Quieren que les diga dónde está nuestro mayor problema? Nuestro problema más grave y por cuál tomamos decisiones como tomamos y por cuál tratamos a la gente como la tratamos. ¿Quieren saber dónde está nuestro problema? ¿De verdad? ¿No se van a ir? ¿No se van a salir corriendo? ¿Ya no van a regresar el otro domingo? ¿Cómo no? ¿Al de las once? Nuestro problema está en una cosa que se llama orgullo. Si quieren ir a otra iglesia donde les prediquen bendición, prosperidad, como los diez pasos para alcanzar el éxito, ¿verdad? Los diez pasos para alcanzar la satisfacción plena en el mundo, vayan a otra iglesia. Pero en esta iglesia vamos a aprender que nuestro mayor problema se llama orgullo. Oigan esto porque no es ni siquiera el enemigo nuestro mayor problema. El enemigo está derrotado por el nombre del Señor Jesucristo. Fue vencido en la cruz del Calvario, despojado de su reinado, despojado de su gobierno por el Señor Jesucristo. ¿Sí? La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cierto o no es cierto? Entonces nuestro problema no está con el enemigo, aunque él nos da lata y aunque él nos hace la vida imposible muchas veces. Pero su mayor problema y mi mayor problema está en el orgullo. Está en que queremos ser más que los demás. Escuchen esto. Está en que queremos que los demás hagan lo que nosotros decimos que tienen que hacer. ¿Cierto o no es cierto? ¿Está hablando el Señor alguien? Yo sería capaz ahorita de terminar este mensaje con eso que les dije y venirse a apostar todos aquí a buscar al Señor, nos enseñe humildad. Porque sería más que suficiente, ¿no es cierto? Entonces nuestras decisiones, mis queridos hermanos, se miran muy afectadas, muy influenciadas por nuestro orgullo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos ser más que los demás. Queremos, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque tenemos el problema que queremos que todos hagan lo que nosotros decimos que tienen que hacer. Queremos que todos respondan como, y si no responden como yo digo, me enojo. Y mire, y uno cuando se enoja, mi querido hermano, no crean que es una monedita de oro. ¿No se han dado cuenta que cuando uno se enoja es una ráfaga, una metralleta y cuando viene a sentir ya ni cuenta se dio todo lo que dijo? Hasta se le olvidó que era cristiano. ¿Verdad que sí? Y estoy hablándoles hermanos de algo práctico. ¿Para qué la Biblia entonces, aquí en lo que acabamos de leer, dice que la sabiduría es como un tesoro? Y eso se los he mencionado en otras ocasiones. ¿Para qué sirve un tesoro? ¿A dónde se esconde un tesoro? ¿A dónde están escondidos? Ajá. Hay, hay, hace poco, hace poco estaba viendo un documental, no sé si ustedes lo han visto, hay un lugar en Egipto que se llama Saqqara. Y en Saqqara resulta ser que descubrieron no sé cuántos féretros, momificados obviamente, del antiguo Egipto. Y casualmente todos estos féretros no habían sido saqueados, no habían sido robados por ladrones ni nada. Quiere decir que todo lo que, todo lo que enterraron ahí hace casi cuatro, dos mil quinientos años me parece, no, más, cuatro mil años, todavía sigue intacto ahí. Entonces, los tesoros están escondidos, hay que buscarlos, están abajo, en el lugar bajo. ¿Sí? Y el orgullo representa altivez, diga conmigo altivez. El miércoles con los hombres les enseñé que la altivez es el problema de querer ver a todos de menos que nosotros. Eso es altivez. ¿Sí? Altivez es, esto es más pequeño que yo, esto yo lo veo desde arriba. Esto nunca me va a llegar a mí a los talones, ¿verdad? ¿Saben qué? Veo varios matrimonios aquí, ¿saben dónde está el problema de los matrimonios? Se los hemos estado diciendo en estos días. Adivinen dónde está el problema del matrimonio. En la altivez. En el orgullo. ¿Saben dónde está el problema del orgullo en el matrimonio? ¿Y yo por qué tengo que morir? ¿Y yo por qué tengo que ceder? ¿Y yo por qué tengo que callarme? Si él me dijo algo, yo le voy a responder con cinco más. ¿Es cierto o no es cierto? Si él me dijo, si él me dijo que no me veo bonita, pues yo le voy a decir y vos cállate Barbie, va. ¿Deténete quién? Brad Pitt. El problema del orgullo es que nos influencia tomar decisiones. Porque, mire mi querido hermano, le voy a decir con todo el amor del mundo, pero usted decide lo que dice. Nadie le pone las palabras en su boca. Yo no puedo llegar donde mi esposa y ponerle la palabra. Vaya mi amor, esto es lo que vas a decir. Decímelo, a ver. El problema del orgullo es que influencia mis decisiones. Por eso la palabra de Dios dice que son tesoros escondidos. Ahora, van a ver los principios que les voy a enseñar. El problema que tuvo Lucifer fue, bueno, hay dos palabras, vamos a ver, dos palabras. Eso lo van a encontrar en Isaquiel capítulo 28. No lo vamos a ir ahí por cuestión de tiempo en Isaías capítulo 14. No estoy usando nada de las notas que traía porque siento del Señor y me voy a este lado. Oigan esto. Entonces, la Biblia dice que Lucifer era un ángel de alabanza. ¿Sí o no? Era un ángel que fue creado para la alabanza del Señor. Y dice la Biblia que era halal, era jelel. Quiere decir, era una alabanza extravagante, era una alabanza que brillaba, que relampagueaba sus colores. Los colores de las piedras que habían en sus vestiduras, ¿cierto? Pero resulta ser que hubo algo que Lucifer no hizo. Lucifer no adoró. ¿Cómo sabemos eso? Porque adorar, ¿qué significa, mis queridos hermanos que han estado en los estudios de martes? ¿Qué significa adorar? ¿Qué significa adorar? Adorar siempre está con muchas palabras hebreas, pero quiero ver si me alcanzan a ver. Adorar tiene que ver con esto. ¿Sí me entienden? Adorar tiene que ver con buscar el lugar más bajo. Entonces, el problema de Lucifer fue que él tenía mucha alabanza de exaltación. Él hablaba mucho de la grandeza de Dios, de todo esto de Dios y bendecía al Señor. Oigan esto, bendecía al Señor o bendecía a la naturaleza de Dios, pero en realidad nunca hubo adoración en su corazón. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que nunca hubo adoración? Porque adorar, mis queridos hermanos, significa reconocer su grandeza, pero al mismo tiempo reconocer mi pequeñez. ¿Están ahí? Reconocer su grandeza, al mismo tiempo reconocer mi pequeñez. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un círculo cristiano ahora, como siempre hacemos burla nosotros de esto, ¿verdad? Y decimos que ahora dice, pero como yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? El mundo en vez de rosas, a mí el Señor me dio, perdón, en vez de espinas, el Señor me dio rosas todo el tiempo, dice la gente. Y ahí piensan que no pueden haber adversidades, piensan que no pueden haber dificultades, como piensan que son hijos de Dios y que nada de eso les va a pasar. Y no sé si ustedes han oído esto, pero yo sí lo he oído cuando hay gente que dice, Jesús ya sufrió para que yo no sufriera. ¿De verdad han oído eso ustedes, como yo? ¿Y por qué hay gente que piensa así? O sea, si el maestro pasó rechazo, si el maestro pasó dolor, si el maestro pasó menosprecio, pasó traiciones, Pregunta, ¿quiénes somos nosotros para no estar dispuestos a sufrir eso, por su nombre? ¿Quiénes somos nosotros para no estar dispuestos a padecer de eso alguna vez? ¿Se dan cuenta de dónde sale, por dónde sale el orgullo en todos los poros de nuestra vida? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta conexión y sentí del Señor hablarles de eso? Porque mis queridos hermanos, la sabiduría sirve para ver dónde está nuestro problema. La sabiduría sirve para ver dónde está nuestro problema. Nuestro problema está en nuestro orgullo, nuestro problema está en nuestra soberbia, nuestro problema está en nuestro enojo, nuestro problema está en nuestra incredulidad. Una vez el Señor ha sacado la lámpara, vamos a hacer que esto fuera una lámpara, una vez que el Señor ha sacado la lámpara y la ha puesto sobre nuestro problema, ¿qué hacemos? Cuando, ¿qué dice? Tenemos dos caminos. Cuando la lámpara de la palabra viene y nos dice, este es su problema, este es el problema de la familia Guerrero, este es el problema de la familia Enríquez, ¿verdad? Este es el problema de la familia Calle, este es el problema de usted y mío. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones, ya dijeron la primera. Arrepentirnos. Tenemos la opción de enojarnos o tenemos la opción de arrepentirnos. Ahora, ¿qué es eso? Cuando yo les digo opción, ¿qué significa? Es una decisión. Entonces, pregunta mis queridos hermanos, ¿ustedes qué deciden? ¿Cuál es su elección? Si la palabra de Dios me dice que tengo un problema de orgullo, ¿cuál es mi decisión? ¿Cuál es mi elección? Entonces, vamos a ver. A ver, lo voy a escribir aquí. Sabiduría. Uy, esta pizarra está muy grande. Sabiduría es para ahora. Ahora. La otra palabra que vimos. Entendimiento. La sabiduría es para el ahora. ¿Qué significa para el ahora? Para entender mi condición actual. Para entender lo que realmente me está pasando. Hermanos, ¿ustedes necesitan sabiduría? ¿Necesitan sabiduría? ¿Necesitan ser sabios para tomar decisiones? ¿A dónde encuentran esa sabiduría? En el lugar bajo, escarbando hasta encontrar nuestro problema en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, a ver, quiero ver si alguien ha estado siguiendo las prédicas y que me puedan responder esta pregunta. ¿Por qué es importante tomar las decisiones del día a día? Si alguien quiere contestar, puede levantar su mano y contestar. ¿Por qué es importante tomar decisiones día a día? ¿Sí, Mike? Excelente. Le den un aplauso a Mike, por favor. Mike es un muy buen estudiante. Son nuestras elecciones del día a día las que nos van a llevar a algún lugar. Son nuestras pequeñas elecciones de levantarnos, a orar, a leer, a estudiar o a jugar. Son las pequeñas elecciones de ir a la iglesia o de no ir las que nos van a llevar a algún lugar. Son las pequeñas decisiones de tratar bien a mis hijos o no tratarlos bien. Son las pequeñas elecciones de educarlos o no educarlos. Las que nos van a llevar a algún lugar. ¿Están ahí? Entonces, pero lo que quiero que entiendan en esta mañana, y por eso estoy tratando de hacer una unión, un cuadro grande de todo esto es, ¿de dónde van a sacar ustedes la sabiduría para tomar buenas decisiones? Pues, porque a mí, mis papás, aunque me enseñaron con todo el amor del mundo y todo lo que pudieron, pero vea que es cierto que hemos tenido papás muy lindos que nos han enseñado de la mejor manera que ellos han podido, pero aún así no somos tan sabios, ¿verdad? Pero aún así no somos tan entendidos. Aún así no tenemos mucho conocimiento. Entonces, ¿de dónde se obtiene eso, pues? Se obtienen los tesoros de la palabra. Se obtienen los tesoros que la palabra de Dios nos ha dejado. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo van a obtener esos tesoros? ¿Cómo van a obtener esa palabra si no la leen? Si no la estudian. ¿Quiénes leen aquí la Biblia a diario? ¿Quiénes meditan en la palabra a diario? ¿Quiénes tienen un hábito de estudio de la palabra a diario? Ustedes son candidatos a encontrar los tesoros de la palabra. ¿Me entienden? Es que es muy sencillo, mis queridos hermanos. Se los trato de poner lo más claro, lo más sencillo que puedo. El que busca, el que llama, se le abre la puerta. Si usted no busca, no va a encontrar. ¿Me estoy dando a entender? ¿A alguien le está hablando el Señor? Ustedes van a decir, es el hermano de la iglesia de Casa de Misericordia. Mucho exhorta, todos los domingos exhorta. ¿Pero qué quieren que les diga? Pues si tenemos un problema con nuestra naturaleza. ¿Qué quieren que les diga? Que ustedes son campeones y que yo soy campeón. Campeón para lo malo, hermano. Si lo primero que brota de nosotros es orgullo, lo primero que brota de nosotros es enojo. ¿Verdad que es cierto? No me estoy, no soy yo aquí el único que, que lo único que les sale son malos pensamientos, ¿verdad? ¿Sí? Va, vámonos por favor, si son tan amables. Proverbio 5, pero vamos a ver. Voy a, voy a hablar algo aquí rapidito, santo Dios, ya me está, ya solo me quedan 15 minutos en teoría. Les dije, sabiduría es para el ahora. Entendimiento es para ver las cosas como deberían ser. ¿Cierto? Vamos ahí, hermanos. ¿Están conmigo? La sabiduría es para ver mi problema, para entender dónde está mi error, para saber lo que estoy haciendo bien muchas veces, ¿sí? Y el entendimiento es para ver las cosas como deberían ser. El entendimiento es luz y está conectado con la Hei del nombre, la primera Hei del nombre del Señor. El nombre del Señor en hebreo se escribe con cuatro letras, ¿cierto? ¿Cuáles son? Yud, Hei, Bab, Hei. La primera está conectada con la sabiduría y hemos estudiado en el pasado que el Salmo dice, con sabiduría, con sabiduría fundó la tierra. Toda la creación, todo el mundo, todo el universo fue hecho a partir de la sabiduría de Dios. Ahora, encuentren la conexión, por favor, encuentren la conexión. Si sabiduría es para ver lo que es hoy, para entender lo que es hoy, y Dios fundó con sabiduría todas las cosas, ¿cómo hizo Dios todas las cosas? Dios hizo todas las cosas entendiendo, sabiendo cómo era todo. Ahora, ustedes saben que Dios es eterno, ¿de acuerdo? Quiero que me sigan, por favor. ¿Los estoy haciendo pensar o no los estoy haciendo pensar? ¿Sí? Dios es eterno. ¿Están de acuerdo con eso? Para que Dios sea, para que Dios sea Dios, tiene que ser eterno. Si fue creado, no es Dios. Para que Dios sea Dios, tiene que ser eterno. Vivir en la eternidad significa que no está regido por tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Vamos ahí? Entonces, ¿en qué tiempo vive Dios? Ya lo hice pensar, ¿verdad? Espérense, Dios es, yo estoy en el presente, ¿sí? Yo estoy en el presente. En dos minutos va a ser nuestro futuro, hace dos minutos fue nuestro pasado. ¿A dónde vive Dios? ¿En qué tiempo vive Dios? Me encantan, son temas teológicos que me encantan, me fascinan. Ah, école, quiere decir que Dios es un ente que está fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de las leyes físicas. Para Dios es todo presente, es un presente continuo eterno. Quiere decir que Dios mire el pasado como el presente, y Dios mire el futuro como el presente. ¿Están ahí? A ver, voy a hacer una pregunta clásica, yo los he hecho pensar con esto por meses, ¿verdad? ¿Dios sabe más hoy que lo que sabía hace cinco millones de años? ¿Él aprendió algo nuevo? ¿Ya se habían puesto a pensar en eso? ¿Dios conoce más de lo que conocía hace cuando fundó la tierra? Oigan esto, ¿Dios tiene más poder hoy de lo que tenía cuando fundó la tierra? ¿Dios va a tener más poder dentro de mil años? ¿Dios va a conocer más dentro de cinco mil años? ¿Por qué? Si habían puesto a pensar en eso alguna vez, los felicito, si no, ahí les dejo tarea. Piensen. ¿Dios conocía algo más? Dios es eterno, Dios es inmutable. Dice la Biblia que no hay sombra de variación en Él. ¿Saben qué significa eso? Significa que Él conoce, conocía en el pasado lo que conoce hoy, y lo va a seguir conociendo por siempre y para siempre. O sea que en su conocimiento anticipado de todas las cosas y en su sabiduría, Él sabía en qué lugar le iban a hacer a usted. ¿Qué iban a hacer a usted? Él sabía en qué lugar iba a vivir usted. Él sabía en qué familia iba a nacer usted. Él sabía qué decisiones iba a tomar usted. Ahora, les voy a hacer una pregunta bien polémica. Si usted hubiera sabido que su esposo es como eso, hubiera casado con él. No me conteste, no me conteste, por favor. Oiga, si usted hubiera sabido que su esposo es lo que es hoy, ¿usted se hubiera casado con él? Eso. Yo les he contado que una vez fui a comer con unos amigos que ya tenían muchos años de casados y yo trabajaba con ellos. Y una vez se le queda viendo él, ella a él y estábamos cenando y ellos ya eran mayores que yo, ¿verdad? Y entonces, ¿saben qué le dijo ella a él? Ay, mi amor, le dijo. De haber sabido que eras así hace 15 años no me hubiera casado con vos, le dijo. Ahora, para Dios, para Dios es diferente porque Dios, sabiendo las elecciones y las decisiones que usted iba a tomar, él decidió morir por usted. ¿Están escuchando eso? Dios, sabiendo de antemano y de anticipado de lo que usted iba a decidir, él decidió darle su nombre a usted. Él decidió darle un pacto a usted. Un pacto de decirle yo quiero que tú seas mi esposa. A pesar de lo que eres, a pesar de lo que haces, a pesar de lo que fuiste en el pasado, yo estoy dispuesto a redimirte de eso. Yo estoy dispuesto a perdonarte, a darte una nueva oportunidad, a transformarte, a cambiarte. Ese es el presente eterno y continuo de Dios. Que todo eso que anduvimos haciendo, miren un día ya estaba platicando con Alfredo y me estaba contando lo que andaba haciendo cuando el Señor todavía no lo había llamado. Yo no sé ustedes que han andado haciendo, pero todos tenemos historia, hermano. No me vean así, que santitos, no. Son bromas. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos historia, ¿verdad que sí? Levánteme la mano quién tiene aquí una historia de qué decir. Ay, si es que el Señor fue bueno conmigo porque yo de plano lo que andaba haciendo. A pesar de ese pasado, el Señor lo trajo aquí, le está dando su palabra, le está dando una oportunidad y usted puede decidir, usted puede escoger. ¿Me están escuchando? ¿Ven por qué tenemos que agradecer el presente continuo eterno de Dios? porque en ese presente continuo? no solo vio nuestra condición, no solo metió la mano al lodo, no solo metió la mano al fango por nosotros, nos sacó, sino que dijo, yo ya los vi llegando a la nueva ciudad siendo mi esposa. yo ya los vi llegando a la nueva ciudad y siendo mi esposa. Yo ya los vi llegando al cielo y les van a decir que no van a llegar, pero yo ya los vi. El Señor dice, yo ya los vi. Y el enemigo va a querer venir a susurrarte y a decirte, no lo vas a lograr. Pero dice el Señor, dile que mi Padre ya me vio llegando al cielo. Él me espera, Él me espera. Porque Él ya lo vio en la eternidad. Él ya lo vio en la eternidad. ¿Me están escuchando? Ahora, le voy a dejar eso para el final de toda esta serie que estamos hablando porque les voy a enseñar y les voy a demostrar cómo Dios, oigan esto, y si quieren no perderse esa serie, vean los mensajes que subimos y vuélvanlos a ver si quieren. Porque les voy a demostrar con la palabra, oigan esto, que Dios se anticipó a todas nuestras decisiones que hicimos bajo su voluntad. Y en el cielo, el día que lleguemos al cielo, Él va a tener un testimonio de decir, yo ya sabía que tú ibas a escoger por esto. ¿Entienden por qué razón nosotros debemos procurar, buscar, tomar decisiones debajo de la voluntad de Dios? ¿Sí? Debemos buscar y procurar caminar debajo de lo que Dios ha diseñado y decidido para nosotros. ¿Amén? Bueno, ya basta de tanto hablar lo puede llevar a algunos versículos. Vámonos por favor a, como les dije, Proverbio 5. Vamos a ver, son las 10 y 22. Voy a tratar de resumirles esto rapidito. Entonces, son cuatro letras hebreas, ¿verdad? ¿Sí? No, es más, por ese lado me voy a ir. Vámonos por favor a eso, capítulo. Mi mensaje lo voy a dejar por la otra semana. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Vaya pues. ¿A qué punto van a venir la otra semana? Vámonos a Éxodo, por favor. Ok, esto ya se los he mencionado en el pasado, pero siento el Señor unirlo con este tema que estamos hablando. Sabiduría es para ver el ahora, ¿cierto? Entendimiento es para ver las cosas como deben ser. ¿Sí? Ahora, les voy a preguntar algo antes de leer eso. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Traten ustedes de responderme en una palabra qué es conocimiento o cómo se desarrolla el conocimiento. No tengo ninguna maestra aquí, ningún maestro. Nadie es maestro aquí de profesión. No. Aprender a pensar, dice Gonzalo. ¿Qué piensan ustedes que es conocimiento? Poner por obra. Ajá. ¿Qué más? Es que fíjense, miren, les voy a dejar una tarea. Fíjense que uno oye muchas palabras, pero no se interesa en realidad qué significa esa palabra. ¿Se han dado cuenta? A ver, les voy a dar la definición de conocimiento, ¿sí? Conocimiento es adquirir información y que esa información se adhiera a nuestro pensamiento. ¿Sí? Ese es el lado teórico. Y el otro lado es el conocimiento que se hace por experiencia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la sabiduría está conectada con el nombre del Señor porque con la sabiduría fue fundada la cosa. El entendimiento está conectada con la segunda letra del nombre. Lo voy a poner aquí porque en hebreo, ¿verdad? Ustedes saben. Esto se escribe yud, la yud, ¿verdad? Hei, bao, hei. Esta es sabiduría. Esta es entendimiento. Ya les he explicado un montón de cosas. Esto significa mano, esto significa que él hizo todas las cosas anticipadas. sabiendo todo lo que iba a pasar. Esto significa una ventana, esto significa luz, ¿de acuerdo? Significa revelación, significa entendimiento, significa conocer las cosas o verlas claramente. Ahora, la bao está conectada con el conocimiento. No se pierdan la otra semana les voy a explicar por qué está conectada con el conocimiento o de dónde sabemos que la bao es el conocimiento del Señor. ¿ok? Ahora, este es el nombre eterno del Señor, ¿sí? Bendito sea su nombre. Siempre que lo mencionemos tratemos de darle gloria y alabanza a él porque es un nombre santo, es un nombre eterno, ¿sí? Es un nombre que no debemos tomarlo a la ligera, es un nombre que no debemos tomarlo para hacer ningún tipo de broma ni nada y usted podrá decir ¡uy, qué religioso! La Biblia así lo dice, pues. ¿Sí? Imagínense ustedes tradiciones de los rabinos que ni siquiera lo mencionaban porque tenían miedo de ofenderlo. Aparte, que es uno de los mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? Va, ahí lo vamos a dejar. Vámonos a eso tres, por favor. Estamos hablando de cómo Dios en su poder o en su omnisciencia o Dios en su sabiduría eterna, entendimiento eterno, sabe lo que vamos a decidir, sabe lo que vamos a hacer y a pesar de nuestras decisiones torpes, no le estoy diciendo torpe a usted, estoy diciendo que a veces tomamos decisiones locamente. Ahora, ¿quién toma esa decisión locamente en nosotros? ¿Cristo en nosotros? Nuestro viejo corazón, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Va. Muy bien, vámonos por favor al al versículo 11, por favor, este es el llamado de Dios a Moisés en la zarza, ¿verdad? ¿Ya han escuchado hablar de esto? Se lo he mencionado en el pasado y solo quiero poner una base aquí sobre algo. Entonces dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si saben la historia, ¿verdad? La han escuchado en la escuela bíblica. Estaba apacentando ovejas, de repente el Señor lo llamó y encuentra esta zarza ardiendo. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Entonces, de la zarza ardiendo que no se consumía, no se quemaba, era un arbusto que no se quemaba, salió una voz y era la presencia y la gloria de Dios y la gloria de Dios que estaba en ese lugar y llama a Moisés. Le dice, ve y saca al pueblo, a mi pueblo de Egipto porque están sufriendo. Ahora dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ok. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, que les responderé. O sea, si ustedes piensan, la pregunta de Moisés es válida. O sea, tiene sentido. Porque hasta ese momento se conocía como el Dios creador. Nunca había revelado su nombre. ¿Cierto? Nunca había revelado su nombre. Había sido el Shaddai, había sido el Eliom, había sido Elohim, había sido un montón de cosas. Pero hasta ese día su nombre no había sido revelado. ¿Ok? ¿Están ahí? Ahora, lo que viene es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le...? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, ustedes me conocen, ya tienen años con nosotros algunos y saben que a mí me da picazón por irme palabra por palabra en cada cosa que leemos, ¿cierto? Pero nos vamos a detener aquí en un principio. Yo soy el que soy. Eché, eye, eché. Ahora, les voy a explicar qué significa el yo soy. Un poco para que entiendan cómo eso afecta nuestras decisiones y cómo, a pesar de nuestras decisiones incorrectas, muchas veces, él sigue siendo lo que es. Yo soy el que soy. ¿Saben qué significa? En realidad, ¿saben qué quiere decir? Yo soy lo que quiero ser. Yo soy hoy, yo fui ayer y yo seré mañana. Yo tomo la forma que yo necesito tomar. Yo tomo el tiempo que necesito tomar. Yo tomo la posición que necesito tomar. Es decir, afuera de ese yo soy no hay nada. Es un eterno presente, un presente eterno continuo. Yo soy. Usted puede leer esta palabra ahora casi seis mil, cinco mil años después de todo el tema de Moisés y usted, ¿qué lee? Que él sigue siendo. Moisés, ¿qué entendió? Que él era. Él es por siempre y para siempre. Ahora, déjenme decirles una cosa con esto. Yo no sé qué necesidades están pasando ustedes de alguna vez en la vida, de alguna cosa, de alguna situación, alguna circunstancia, pero mi deber ahora y mi mensaje para ustedes es el siguiente. No importa a dónde están, no importa cómo están, no importa cómo estén, pero el yo soy, el que es, el que era, el que es y el que será está ahí para usted. Él puede tomar la forma que él quiera, él puede tomar la posición que quiera, él se puede convertir en lo que usted necesita, él puede tomar la forma que necesite para alcanzarlo a usted. y por eso es que yo siempre les he dicho a la gente piensa en la mano de Dios y se imaginan una mano gigante. La Biblia dice que él es espíritu y que no hay nada que lo pueda contener, que lo pueda sostener, ni el universo, ni los cielos porque lo llena todo. Ahora entiendan por qué dice yo soy el que soy, yo estoy en todo, yo estoy en todos lados y te vas a un lado y ahí te alcanzo y te vas a otro y ahí te alcanzo y te vas a un lado de la tierra y ahí estoy contigo. Esta es la mayor promesa que pueden tener ustedes en la vida mis queridos hermanos, el yo soy, el que siempre es, el que siempre está, está con ustedes. El que siempre ha sido, está con ustedes. ¿Van a tomar malas decisiones? Sí, las van a tomar. ¿Me voy a equivocar? Sí, me voy a equivocar, pero solo tengo que ver hacia arriba y entender que él está, que él es, que él siempre ha sido y que él siempre será. Yo soy lo que quiero ser, dice el Señor. Él se toma la posición en la que usted está ahorita y usted está pasando una dificultad, déjeme decirle, Dios está ahí. Usted está pasando abundancia, déjeme decirle, Dios está ahí. Usted está pasando dificultad en su matrimonio, déjeme decirle, Dios está buscándolo. Usted se siente en incertidumbre, Dios está buscándolo. ¿Por qué él es? Porque él está en todo. Y aquí es donde la gente dice, no, la pandemia, el enemigo la creó. ¿Ustedes creen eso? El huracán Iota que viene ahorita de regreso para Nicaragua y el enemigo lo creó. Ahí me va a disculpar, pero el enemigo no tiene esa clase de poder. Y eso es lo difícil porque miren, si quieren al final les quedan platicando conmigo de eso, pero hay gente que dice, ¿y cómo Dios va a hacer esas cosas? Se los puedo demostrar. Vámonos a Isaías 45, por favor. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Perdónenme por no usar mis notas de ahora ni el mensaje de ahora, la otra semana va a ser. Vámonos a Isaías 45, por favor. Versículo 5, por favor. ¿Qué dice? Fuerte, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, fuerte, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Ay, 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 si usted pensaba que huracanes, que ese tipo de situaciones, que adversidades, el enemigo la está mandando, hermano. Miren, nosotros tenemos gente muy amada en el Señor que lamentablemente están en iglesias o ellos enseñan que Dios no produce cosas malas en el sentido de adversidad. Todo le echan en culpa al enemigo y están mal en el matrimonio es que el diablo ha sido. Sí, es cierto. Muchas veces el enemigo tiene mucha influencia en nosotros y miren, el enemigo lo que viene a hacer es a soplar y como sopla y encuentra material inflamable en nosotros, ¿verdad? Encuentra depósitos de gasolina en nosotros, ¿verdad? El enemigo solo enciende el fueguito, decile tal cosa, es que vos, pa, explotó la casa, salieron volando los toppers, salieron volando las rindas, salieron volando las tramontinas, todo, salió volando. El diablo fue, sí, el diablo lo encendió, pero usted colaboró, hermano. ¿Están ahí? Estoy diciéndoles esto para que entiendan que Dios en su sabiduría decide todas las cosas. Él es, oigan esto, Él es el máximo decididor del universo. Él tomó decisiones por usted y por mí, Él tomó decisiones para nuestras propias decisiones, porque sabía que nos íbamos a equivocar. Ahora déjenme decirles eso y quiero animarlos al final ya para terminar esta mañana. Quiero animarlos al decirle Dios sabía que usted se iba a equivocar. Dígale por favor al que está a la par suya, Dios sabía que te ibas a equivocar, digale. Dios lo sabía, Dios sabía que Gonzalo se iba a equivocar. Dios sabía, oigan esto, Dios sabía que Adán y Eva se iban a equivocar. Cierto. Entonces, el que era y el que es dijo, yo sé que se van a equivocar, pero por esa equivocación yo voy a poner la vida de mi hijo para que en ese error no mueran, para que no tengan que morir por su equivocación, por su error, por sus malas decisiones. Yo he provisto sangre eterna que esté desde el principio hasta el fin. Esa sangre nos cubre desde el principio hasta el fin. lo único que hacemos cuando lo reconocemos con nuestro salvador personal es echar mano de esa sangre eterna que fue puesta desde antes de la fundación del mundo por nuestros propios errores para nuestras propias malas decisiones. Entonces hay esperanza, hay esperanza. No se desanime si se equivoca, no se desanime si comete un error, no se desanime si cae. La Biblia dice que el justo cae siete veces y se levanta siempre que sea necesario. No se desanime, ánimo, ánimo, levántese, sacudase el polvo y vuelva a caminar, sacudase el polvo y vuelva a entender que el yo soy está con usted, él es lo que es, él es lo que quiere ser en su vida, él no está limitado por ninguna ley natural, ni física, ni nada, él está encima de todas las cosas, él está por encima de todas las cosas, no lo rige ninguna ley. ¿Amén? Entonces bueno, vamos a terminar esta mañana porque ya es hora, ni sintieron el tiempo. No. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? ¿Quedaron animados con lo que les dije ahora? Bueno, vamos a continuar la otra semana y a meternos a todo el tema del conocimiento de la tercera letra del nombre para que lo vayamos viendo poco a poco. ¿Amén? Bueno, pónganse de pie y vamos a orar, por favor.